Arre a mi burrito, que quiero ver a mi malena, tú como ya viste a tu burra Arre a mi burro, arre a mi burro, que a mi malena ya la quiero mirar Hay que apurarme a los piaceres, porque mi neto no pardar en llegar Ay neto, es que estoy re que te contenta ¿De veras? Yo también, ¿y por qué? Porque mañana va a ser su cumpleaños, neto ¿Mi cumpleaños? Sí, es cierto Ahora quiero pedir una cosa ¿Y ahora qué cosa? Pues nomás se la pasaba borracho y baile, baile, baile Y a mi ni me lo hacía caso Queremos comer, 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 queremos comer Ya, ya, cállense, cállense Tenemos atoli, tamales, pozoles, tostaditas Vénganse todos a comer ¡Qué rico, qué rico! ¡Postoles, postoles, postoles! ¡Que la Fale! ¡Que la Fale! ¡Bien! ¡Vamos a invitar vino para... para... amigos! ¡Pero no te vayas a emborrachar Neto como la otra vez! ¡Ya le di a la piñata! ¡Le pegue a la piñata! ¡Oh, yo te pegue! ¡Traigo mi sombrerito canteao! ¡Mi paliacate amarrao! ¡Y mi machete no ha de faltar! ¡Neto! ¡Malena! ¡Teresita me está platicando! ¡Ya me lo decía mi mamá que eras igual que tu tío! ¡Andas de cosculino con la Teresita! ¡No, si no! ¡Aquí nomás estoy platicando! ¡Pero tú no me vas a hacer nada de eso! ¡Yo me voy! ¡Me voy con mi mamá! ¡Si usted sí va, yo me muero! ¡Pues muérase! ¡Ahhh! ¡Es que me ha engarratado el Neto! ¿Quién? ¿Y cómo fue eso? ¡No, Neto! ¡Yo no quiero que se muera Neto! ¡Dale respiración de boca a boca, prima! ¡Respiración de boca a boca! ¡Sí! ¡Ándale! ¡Eso es tu marido! ¡Ándale! ¡Dale! ¡Respiración! ¡De boca a boca! ¡Jerónimo! ¡Ven tú y dale respiración a Neto! ¡Vale! ¿Quién no eres su amigo? ¡Sí! ¡No, yo no! ¿Quién no le quiere salvar la vida? ¡No! ¡Andale, llegado! ¡No! ¡Bueno! ¡Porque es mi amigo y no quiero que se muera! ¡Uy! ¡No! ¡Andale, me voy a dolero! ¡No! ¡Ya estoy bien! ¡Ah! ¡Es que mi Neto está re chulo! ¡Y las muchachas me lo quieren besar! ¡Es que soy Neto el coqueto! ¡Y no por eso me voy a aprovechar! ¡Neto! Le hice lo que tanto le gusta, un sol y con paza. Ah, entonces vamos a echar pata. ¡Nos vamos!